Antigamente esta visita, ¿vas a usarla? Sí No, no, claro señor, canción que... No, que iba a usar No, pregunta por eso no Uy, oye, esto que estoy haciendo de la misma parte, ¿eh? ¿Se pasa de la mía puta? Ya veo, ¿no? ¡Ya! ¡Collido esto! ¡Este está fuerte! ¡Este está fuerte! ¡Sigue la lengua! ¡Pronche! ¡Esta para mí! ¡Tú puedes hacer el campanario y todo! ¡Va, los soletes! ¡Me pido que me ha pasado! ¿Qué son? ¡Pronche! La campana está en Vigilax Juan Carlapé Vete 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 ¡Abajarí! Vete 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 ¡Vale! ¡Vale, ya lo tengo! ¡Pallete! ¿Estoy mal por la medina de Mirapol? ¡Uff! Es que me vencen... ¡Pusse en otro mundo! ¡Sona! ¡No sé cuánto! El so es... A mí el so me agrada más. Por ejemplo, la gran de mi la que está en cruce de carro también...